Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mi hijo de Dios Ven, ven, ven A poder ante de mí Y a poder ante A poder ante Y a poder ante De todos mis pies Y a poder ante A poder ante Y a poder ante Y a poder ante De todos mis pies Y a poder ante Como un grano de la pasta Es un rottito, en el centro Y a poder ante Como un grano de la pasta Y a poder ante El Señor, tú le dirías a esa montaña y muévete, y muévete, tú le dirías a esa montaña y muévete, y muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. El Señor, tú le dirías a esa montaña y muévete, y muévete. ¡Gracias! 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 El cielo para poder pedir tu santo y el Espíritu Santo lléname y lléname, y lléname, el Espíritu Santo lléname y lléname, y lléname, el Espíritu Santo lléname y lléname, y lléname, y lléname de la plaza dentro de Dios El fuego despertó, a un árbol fue valiente, el diablo se glorió ahora frente juntos, a un árbol se mantenía y el diablo se glorió, y se glorió, y se glorió el diablo se glorió, y se glorió y lléname, 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 y llén Se derramó, se derramó, se derramó Está derramando el poder de Dios Se derramó, se derramó Está derramando el poder de Dios Está derramando el poder de Dios Está derramando el poder de Dios Levanta tu mano en mano Recibe la bendición Levanta tu mano en mano Recibe la bendición Levanta tu mano en mano Recibe la bendición Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Sanidad, sanidad Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Yo vine a buscar el fuego de la mar Luego, luego, me lanzan Y si cuando vienes, comienza a soplar ahora Y si cuando vienes, comienza a soplar ahora Ahora, 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 ahora Y si cuando vienes, comienza a soplar 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 ahora Gracias.